La calle ardida, ángel de la noche, la bomba como un calmo y en frente de coches, la bruja de Madrid, me morra por un día, escribo una pena, pero tú juegas con mi día, pero como me llevo, baby, como me llevo, esta chica solitaria, que en un grupo, otro grupo empezó a decir, un pedazo de carne, ojo de un perro, aguilar del viento, buscando algún amigo, yo te llevo el lagarto, y con una mierda, y ofrecer su casa integrada con hierro, baby, como me llevo, baby, como me llevo, esta chica solitaria, que en un grupo, otro grupo empezó a decir, la calle, 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 la La chica de mis sueños, la chica de mis sueños Baby woman, baby woman Esta chica solitaria que es un grupo, otro grupo en el que sale Baby woman, baby woman Esta chica solitaria que es un grupo, otro grupo en el que sale Baby woman, baby woman Baby woman, baby woman Baby woman, baby woman